Muy buenas chicos, ¿qué tal? De nuevo bienvenidos al canal Power Explosive Team. En este vídeo lo que vamos a hacer es dar las claves fundamentales para la pérdida de peso. Así que, ¡vamos a ello! En primer lugar, lo que querría aclarar es que perder peso no es igual a perder grasa. Seguramente, muchos de vosotros pensaréis que si nosotros perdemos peso, lo que primero nos vamos a quitar son los michelines y la grasa que tenemos localizada. Pues al revés, lo que nosotros iremos perdiendo es de cada uno de nuestros compartimentos. Agua, músculo y también grasa. Entonces, ¿nosotros cómo podemos modularlo? Pues con la dieta y la práctica de ejercicio físico. Lo primero que tienes que saber es que para perder peso es necesario crear un balance energético negativo. Para ello, lo que tendremos que hacer es que el gasto energético sea superior a la ingesta energética. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues o bien reduciendo nuestra ingesta o bien aumentando nuestro gasto. Es bastante sencillo. Pero la mejor opción es combinar estas dos. ¿Por qué? Porque se ha visto que tiene un efecto sinérgico, es decir, cada una de estas independientemente tienen un menor efecto que estas dos en conjunto. Uno de los puntos más importantes a la hora de plantearse una dieta es la adherencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros decidimos ponernos a hacer una dieta, es necesario que sepamos que nosotros vamos a cumplirla, es decir, que vaya a ser sostenible en el tiempo. De nada sirve que nosotros nos pongamos una dieta súper estricta y en dos días la dejemos, porque entonces habremos fracasado. Hoy en día tenemos muchísimas opciones y es mucho más accesible esta información. Por ejemplo, hay mogollón de blogs, de recetas saludables y también hay incluso canales de YouTube focalizados en estos. Yo por ejemplo sigo uno que se llama Fit Cook y la verdad es que me parece bastante bueno y me gustan mucho las recetas que han hecho. Volviendo al primer punto del balance energético, tenemos que hacer que este balance sea negativo y para ello lo que tendremos que hacer es reducir la energía que nosotros administramos con nuestra dieta. Aquí hay un punto importante, que nosotros tenemos que hacer una dieta hipocalórica. Más o menos nosotros tendremos que rebajar nuestras necesidades energéticas diarias normales para mantener nuestro peso a 200 a 500 calorías menos. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que realmente estamos haciendo una dieta hipocalórica y muchas veces achacamos a que nuestra dieta no está funcionando porque realmente no estamos consumiendo menos calorías de las que debemos. Estamos consumiendo más calorías o incluso unas calorías que nuestras necesidades energéticas demandan, pero no por debajo de ellas, que es lo importante. Entonces mi recomendación personal sería llevar a cabo un contaje de calorías, que al principio esta idea puede sonar algo tedioso, pero realmente al final y a la larga es lo más práctico y lo más eficaz. Sobre todo porque es la forma más precisa de llevar al tanto todo lo que estás comiendo. Esto es sencillo y solo tienes que ver las etiquetas nutricionales que hay en todos los alimentos en día por legislación. Otro punto súper importante es beber agua. ¿Por qué? Porque el agua constituye el 60% de nuestra composición corporal. Es el medio en el cual se desarrollan las reacciones químicas, de tal forma que nuestro rendimiento deportivo se verá bastante influenciado por la cantidad de agua que bebemos. Es decir, si nosotros nos encontramos en nuestra deshidratación, posiblemente nuestro rendimiento deportivo se vea perjudicado. Esto también puede perjudicar desde un punto de vista nutricional, porque nosotros muchas veces confundimos que tenemos hambre con realmente que tenemos sed. Y eso es algo muy frecuente. Yo os recomiendo que dejéis todas estas bebidas isotónicas. Los zumos de Briggs, los refrescos. ¿Por qué? Porque nos estamos bebiendo las calorías, no nos estamos dando cuenta de la cantidad de calorías que nos estamos metiendo y de azúcares en el cuerpo. Otra cosa que es también muy importante a la hora de perder peso es elegir alimentos de origen natural. Es decir, aquellos alimentos que no hayan sido procesados ni manipulados en exceso por el hombre. Es decir, estos los podemos identificar como alimentos constituidos por un solo ingrediente, como pueden ser los huevos. En los huevos encontraremos un solo ingrediente, que son los huevos, las manzanas, igual un ingrediente, las manzanas. Y luego en los alimentos que están procesados encontraremos un listado de ingredientes de origen diverso. Fácil, ¿no? Una estrategia muy inteligente será manipular nuestra dieta mediante la introducción de alimentos que nos permitan controlar el hambre. Es decir, nosotros añadimos alimentos que nos puedan mantener saciados. Entonces, primero, podemos añadir alimentos ricos en fibra, como los cereales, frutas, verduras y hortalizas. Lo que pasa es que la fibra, cuando entra en nuestro intestino, en contacto con el agua, forma un gel que es capaz de atrapar un montón de nutrientes y que nos da una sensación de saciedad. Entonces, como capta los nutrientes, por una parte está disminuyendo la energía que se absorbe y por otra parte nos está generando una señal física, por nervios vagales, de que estamos controlando el hambre, o sea, de que estamos saciados. Otra idea sería aumentar la ingesta de proteínas. Las proteínas se ha visto que tienen un alto poder termogénico, es decir, necesitan muchísima energía para ser digeridas, absorbidas y metabolizadas. Y además, son alimentos muy saciantes. Cuando nosotros estamos durante un tiempo prolongado sometidos a una dieta hipocalórica, no es de extrañar que en nuestro cuerpo se lleven a cabo una serie de mecanismos y adaptaciones fisiológicas por parte de nuestro cuerpo. Decir, oye, ¿qué está pasando? Que no nos estás dando lo que nosotros necesitamos. Entonces, entra en un estado de almacén, de ahorro energético, entonces nuestro metabolismo basal disminuye para que nosotros podamos acumular y almacenar todo lo necesario. Una estrategia muy inteligente sería administrar grandes cantidades de carbohidratos, que suelen ser los alimentos que solemos recortar en los regiones de pérdida de peso, o bien realizar comidas que no tomamos frecuentemente. A esto se llama refeeds o cheat meals, que veréis tratados en otros vídeos seguramente. ¿Cuál es el impacto que tienen estas comidas? Pues que aumentan nuestra tasa metabólica basal y además aumentan nuestras hormonas del hambre que se ven estimuladas por la ingesta. Lo que tenemos que hacer es, de forma periódica, establecer una serie de refeeds o cheat meals, esto depende por supuesto de los objetivos que tenga cada persona, y nosotros lo que hacemos es E, cuerpo, que no te relajes, que tienes que seguir procesando y metabolizando alimentos, de tal forma que nuestro cuerpo no pueda entrar en este estado de reserva y ahorro energético. Una estrategia muy eficiente sería alternar períodos altos en carbohidratos con períodos altos en grasas, porque se ha visto que nuestro cuerpo lo que hace es intentar utilizar estos nutrientes o bien para desempeñar sus funciones o bien para la obtención de energía. ¿Qué papel tiene el ejercicio? Fundamental, que aumenta el gasto energético. Y además, lo que hace es favorecer un ambiente hormonal propicio que nos dirigirá a una pérdida de peso. ¿Cómo se hace esto? Pues aumentando hormonas como puede ser la testosterona, hormona de crecimiento y cortisol, al mismo tiempo que baja la insulina. Esto lo que hará es inhibir una enzima, que es la lipoproteína lipasa, que es una enzima encargada en la síntesis de grasa. A su vez, activará la lipasa sensible a hormonas, que es una enzima que lo que hace es estimular la obtención de energía a través de la quema de grasas. Otro punto fundamental del cual nosotros al final nos olvidamos siempre es del descanso. Al final es necesario descansar entre 7-9 horas diarias como mínimo. ¿Por qué? Porque al final, si nosotros no descansamos, lo que estamos propiciando es un ambiente hormonal nocivo que nos va a dirigir a una pérdida de masa muscular, aumento de síntesis de grasa y además nos sentiremos físicamente más cansados y nuestro rendimiento deportivo se verá disminuido. Bueno chicos, esto es todo. Espero haberos ayudado. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, siempre se agradece una manita arriba. Y para mayor contenido, suscribíos al canal que habrá de todo. Así que bueno, nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!